Un hecho curioso que nos llama poderosamente la atención es que en el operativo de anoche, aquí en esta ciudad de Santiago, la policía apresó más mujeres que hombres. Hablamos con este grupo que fue apresado y miren ustedes lo que opinan. ¿No quieren grabar otra cosa? ¿Que nos ha dado cara? Sí, no, 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 no. Dime qué fue lo... ¿Puede hablar, dama? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde te apresaron? ¿Dónde te apresaron? Pues mi casa. ¿A qué hora? ¿Tú sabías que había toque de queda? Sí. ¿Por qué decidiste salir? Yo iba a comprar este. ¿Elín? Ok. ¿Pero tú sabías de la hora? ¿Dónde te apresaron? ¿El Moreno? ¿Dónde? ¿Quién es donde? ¿Y ustedes? No, no me graben, yo soy menor. Está bien, está bien. Hermano, ¿y tú dime qué pasó? ¿Dónde te agarraron? De mi casa, eh. ¿A dónde te agarraron, hermano? De mi casa. A las seis, agarrame, defiende el cuate. ¿Dónde, dónde? Mario López, defiende el cuate, me agarraste a George. ¿A qué hora? A las seis. ¿Dónde fue eso? A las seis, va. Ok. ¿Y tú, hermano, dónde te agarraron? De Pekín. A las seis, ¿mejor? ¿Para dónde tú ibas? A las seis, ¿mejor? Cerca de mi casa. Yo ponía cerca de mi casa, de la puerta. El policía me dijo que usted está preso, sube la puerta. Ya, yo sube, por eso mismo. ¿Dónde amanecieron? Preso. Cristo ley. ¿Cuál es? Estoy ahí. ¿Estoy? Primero. Hermano, explícame, ¿dónde te agarraron? A mí me agarraron en mi negocio, en la pradera del norte, antes de Guapa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos conscientes de que era, pero tú sabes que yo tengo mucha mercancía afuera. Tengo plátano, de todo tipo de vegetales tengo afuera. Entonces, yo, lamentablemente, yo bajé dos puertas, tengo tres puertas, bajé dos. Y en lo que tengo mi empleado, como te reiteré, llenando frisar, cosas, tengo la puerta a mitad. No estoy vendiéndole ya a los clientes porque estoy consciente de lo que está pasando. Fueron enfocando y vení con el malo, ya salí. Mira cómo andó. ¿Dónde fue eso? En la pradera del norte. ¿A qué hora? Eso fue a las 7 y 15. Ok. ¡No! 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 ¡No!